Durante la firma de un pacto para garantizar los derechos de las mujeres en las elecciones presidenciales de 2019, la diputada Marta Evelyn Batres del Partido de Arena y la candidata a la vicepresidencia de la Alianza por un Nuevo País, Carmen Aida Lazo, denunciaron ser víctimas de ataques a través de redes sociales. Lamento y condeno que aquellos que dicen hablar de nuevas ideas practiquen cosas del pasado con el único objetivo de denigrar, difamar e intimidar. Y quiero decirle al candidato que está detrás de esto que ya basta de difamación, ya basta de esas prácticas y que las mujeres no tenemos miedo. Yo creo que aquí nadie se está riendo de la situación de las mujeres, no es un tema jocoso, es un tema bien serio y es un tema que la violencia de la mujer empieza desde la violencia psicológica y escala hasta violencia física y el nivel de violencia que la mujer experimente en este país no es aceptable y mi compromiso es trabajar por eso. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por parte de Gana, Félix Ulloa, aseguró que los ataques provenían de un asesor contratado por ARENA, declaración que molestó a muchas mujeres que participaban del evento y que provocó que el candidato fuera abucheado. De un experto en guerra sucia que ha sido contratado por ARENA y que se llama Antonio Solano. Así es que cuando vean un ataque a una mujer, sobre todo si es funcionaria, piensen que es parte de esa guerra sucia, porque de eso se trata, de generar guerra sucia para atacar a un candidato que ha sido víctima de ataques institucionales, de ataques políticos y si no les agrada no voten por él, pero ¿saben qué? Devuélvan lo robado. Este es un informe de la Prensagrafica.com